Chiquititas Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupaccio Venite que soy este gran día Chiquititas Vieras que soy el nuevo día Chiquititas El nuevo muy juntos Chupa Chupaccio Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos, todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada Y tu risa alborotada La alegría Chiquititas Y la magia que me da Chupa Chupaccio Siempre Chiquititas En mi corazón Chupa Chupaccio Venite que soy este gran día Chiquititas Venite que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupaccio Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Chupa Chiquititas 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 En tu corazón Chupaccio 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 No, Corcho, no. Acá no hay nada raro. Patricio me ayudó cuando yo lo necesitaba. Y bueno, ahora él necesita mi ayuda. ¡Él! Nosotros necesitamos ayuda que vivimos con él. ¿Por qué sos tan cerrado? ¿Me querés decir? ¿No entendés que tiene muchos problemas? El problema es él. Problemas que gracias a Piojo ya no vamos a tener que aguantar más. Que te entre en esa cabecita, Barbie. A ese pibe es mejor perderlo que encontrarlo. ¿De quién hablaban? De Patricio. ¿Qué pasa con Patricio? Ah, Belén. Hay algo que te quiero explicar. Manuel, disculpame que... Che, Corcho. No me habré equivocado con Patricio. No, Piojo, estuviste bien. Ese pibe es muy peligroso. No puede estar acá con nosotros. ¿Belén? Me estaba dañando. No, perdóname por venir a esta hora. Lo que pasa es que vos no me acompañás al juzgado. ¿Pero qué? ¿Pasó algo? A Patricio se lo llevaron mientras yo no estaba. ¿Cómo que se lo llevaron a Patricio? Sí, se lo llevaron. Sí, agarro los documentos y nos vamos. Dame, dame... Belén. ¿Belén? ¿Qué? ¿Pasa algo más? Es grave, pero ¿pasa algo más? Que el... Vi el saco y... No, esto no es un saco, Belén. Es eso. O sea, es un saco, pero en realidad lo uso como franera vieja para ilustrar el saxo. No tiene nada. Busca el documento y nos vamos. Vamos. Belén. Se va a arreglar todo. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. ¿Puedo creerlo? Cálmate, Belén, por favor. ¿Pero cómo querés que me calme? ¿Cómo van a tomar semejante decisión sobre Patricio sin consultarme? Bueno, Patricio le dejó el ojo negro a Yago, ¿entendés? Oíme una cosa, Belén. El secretario me puso entre la espada y la pared. Me dijo que solamente podían entrar 17 chicos y que ya había asignado él a uno. Entonces yo no sabía qué hacer. Y bueno, Belén, la verdad es que Patricio siempre trae problemas. Y no sé, bueno, decidí que se vaya bien. Pero no están eligiendo el equipo que quieren para jugar un partido de fútbol. ¡Decidieron sobre el futuro de un chico! Belén, él se la buscó. ¿Qué se buscó, Corcho? ¿Qué? Es un chico que tiene problemas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Echarlo o no hay que ayudarlo? Y vos, piojo, me decepcionaste. Qué cerca que estuviste, Fraga, de descubrir que Alejo y Manuel somos una misma persona. Justo a vos, frerra. Justo a vos. La sabé lo todo. Te engañí. Y así yo pude estar más cerca de mi hija. ¿No les gusta Alejo? ¿A ustedes les gusta Manuel? A mí tampoco me gusta Alejo. Es un fracasado. Fracasado. A todos les gusta Manuel. A mí también me gusta Manuel. Porque Manuel es bueno. Manuel se gana el corazón de las dos. Belén y Sol, Belén y Sol, Belén y Sol. Te vengo ganando por tanto, Fraga. Lo que vas a sentir cuando te enteres. Chicas, miren. Está molestando a Raúl. Vamos. Pará. Pará, te digo. Ah, pará. Te lo digo por última vez. Pará. Apagás hoy o vas a terminar mal. ¿Estás listo? Ay, abuelito. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos cocinaste hoy para comer? ¿Qué cociné? ¿De qué? A amigos nuevos, ¿eh? Bueno, me presento. Yo soy Sol, ella es Luna y ella es Nadia. Hola. ¿Se quieren quedar a comer y después jugamos a las muñecas? Dale. ¡Tienes a la papá y a las hijitas! Pará, querida. ¡Tienes a la hijita! Pará. ¿Puedes perdón? ¿Lo lastimé? No. ¿No? Quédate quietita. Quédate quietita. Ay, ¿y ahora? Sí, ahora sí, mi amor. No me pisen más. No sea posible. ¿Qué tiene acá usted? Dejen, dejen. Mejor volvemos más tarde cuando no estén sus nietas. Cuando estemos más tranquilos, ¿entendés? Sí. Ay, chica, gracias. No saben de las que me salvaron, ¿eh? ¿Qué te hicieron, Raúl? Nada. Nada. Estábamos... Pavada, una pavada, discutiendo un asunto de trabajo y... Bueno, pero lo que ustedes me tienen que prometer es que no le van a contar a nadie de esto. ¿Pero por qué? Nada. Ustedes prométanmelo. Nada más. ¿Sí? Sí, sí. Es que no sé ni a dónde se los llevaron, Delfi. ¿Te das cuenta? No te preocupes. Seguro que en cualquier momento te va a llamar. No te podés imaginar la carita que puso cuando se los llevaron. Estaba re mal. Delfi, habla con Corcho. ¿Qué? Sí, sí, seguro que él sabe dónde está Patricio. Por favor, te lo pido. Está bien, pero ¿por qué no le preguntás vos? No, no te das cuenta. Si me ve tan interesada va a sospechar que entre Patricio y yo hay algo más que una amistad. Por favor, anda. Por favor. Bueno, está bien, pero ¿qué le digo? No sé. No sé. Inventá algo. Pero por favor, averiguame lo que puedas. Necesito saber dónde está Patricio. ¡Cállense! ¡Atención, villanos! ¡Ahora Nacho Man también lucha contra el mal en la selva! ¡Ay, ay, pepe! ¡Ah! Me parece que contra lo único que lucha Nacho Man es contra el piso. ¡Che! ¿Por qué no se callen? Vayan a molestar a otra parte. ¡No llueve! Che, esta no es la hora de dormir, ¿eh? Además, si ayer te acostaste tarde no es mi culpa. ¿Por qué a vos te sale? Ven y a mí, ¿no? Porque te tenés que tirar así. ¡Mirá! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¿Pero qué es esto? ¿Cómo pueden tener semejante bestia aquí? ¡Corre, Yago! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Estoy harta. ¿Qué más voy a tener que hacer para retener a mi nieta? Y vos tenés la culpa de todo. ¿Cómo vos te retorcería el pescuezo de mis manos? ¡Ah, no sé! Vas a ver... Vas a ver... Qué buen despertar vas a tener. ¿Qué hay en el monster? Ahí está ¡Que te estalle la cabeza! ¿Cuánto van a tardar? Mirá, Belén, Serena dijo que no es un trámite rápido, así que... Por lo menos tenemos la seguridad de que Patricio está acá Sí, por suerte no lo trasladaron Bueno, hasta que no venga el secretario no lo vamos a poder ver Así que ¿por qué no te sentás y nos preparamos a tener una espera un poco larga? Yo no soporto esperar Yo tampoco, Belén, pero... Me parece que hay algo que tenés que saber Bueno, voy a aprovechar para decírtelo ahora sobre Sol ¿Qué pasa con Sol? Pasa que me dijo que está... Me dijo, estuvimos hablando y ella está preocupada por su papá ¿Pero qué te dijo? Me dijo que lo quiere mucho, que lo extraña y que no te lo puede decir porque vos no lo bancás Es verdad Bueno Es verdad, no me lo banco No me lo banco, nunca sentí algo tan feo por una persona Pero Alejo me saca lo peor, lo peor de mí ¿Qué querés que haga? Me hizo tanto daño a mí, a Sol, a los chicos, a todo el mundo Es mala persona, lastima a la gente, no tiene sentimientos Perdóname, es tu hermano No, sí, es mi hermano Pero justamente a mí, Belén, lo que a mí me preocupa Es que como es mi hermano, tengo mucho miedo de que vos pienses Que yo por eso... No, Manuel, Manuel, mirá Cuando pasó lo del reloj, yo dudé mucho Todo lo que me hace acordar a Alejo me pone mal Lo que me hace acordar al daño que me hizo me pone mal Dudo que... Vos no tenés nada que ver, vos sos otra persona completamente distinta No sé Belén Yo como tío de Sol Lo que necesito Es Darle todo de mí Y llenar ese espacio que Alejo dejó a Cante como padre A Sol le va a hacer muy bien Perdóname si te trate mal Estás una gran persona Y... Estás un excelente amigo ¿Qué hizo esto, chip? ¿Quién me puso esta porquería acá? Hola, Saerio Tetauca Decime ¿Vos no me pusiste el despertador para que yo me levante? No, pero debí haberlo hecho Porque es la última vez que te vas a acostar tan tarde por las noches Mira luego lo que pasa De día está todo bostezando Pero fue una siestita nada más Buah, hiciste tu cama, arreglaste todo Qué sé yo, fíjate Ah, fíjate, fíjate, claro, fíjate Siempre la misma historia Dejan todo desarreglado y yo tengo que arreglar Este chico se ha hecho pis al lado de la cama Es un mío Divertida ¿Eh? Muy care Y el permiso para verlo ya está ¿Y por qué no lo trajiste? Selena, contéstame, ¿por qué no lo trajiste? Porque él no quiere venir. ¿Cómo? Dice que te vayas. Patricio no te quiere ver, Belén. ¿Qué ha pasado con el concurso de Santiago? Ya tienen que estar los resultados. ¿Y por qué no lo llamás y le preguntás? Ay, ¿qué te pasa? Es que la quiero mucho a Pato. No me gusta que estemos peleadas. ¿Qué haces acá? No, yo solamente pasaba a saludar. ¿Cómo está todo? Bien. Ah, Corcho, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Seguís peleado con Patricio? No, Patricio no está más acá. ¿En serio? Sí, Salcedo. ¿Quién? El secretario. Corcho, ¿vos no tenés que hacer deberes? Deberes. Deberes. Gracias por hacerme acordar. Después nos vemos, ¿sí? Chao. Chao. Disculpá, ¿no? Pero no nos gusta que la gente de afuera se entere de lo que pasa acá en el hogar. Cambiando de tema, ¿cómo van tus cosas? ¿Cómo estás con Álvaro? Seguramente parecidas a las tuyas con Martina, ¿no? Van bien. Mejor que nunca. ¿Sabés qué? Hay chicos que inventan amigos imaginarios. Y hay otros que inventan novias imaginarias. No entiendo, ¿a qué viene eso? No, era un comentario, nada más. Martina. ¡Martina! ¿Qué pasa? ¿Vos le dijiste a Delfina que nuestro noviazgo era mentira? No, al contrario. Mientras vos no estabas le dije que me había llamado solamente a mí. Como para reforzar la mentira. ¿Por? No, por nada. ¿Te pasa algo? ¿Estás enojado conmigo? Disculpá si te trate mal, pero... Me pone loco Delfina, eso es lo que pasa. Está bien, no hay problema, sí. Está bien, pero... A mí me parece que Delfina sabe la verdad. ¿No te habrá parecido? No. No, yo la conozco. Ella lo sabe. ¿Pero quién se lo habrá dicho? Hola. ¿Ville, de dónde venís? De la biblioteca. Ay, mirá. Te traje un libro de poesías. Como a vos te gustan. Ah, gracias. ¿Lo leemos? Mirá, pero ahora no puedo. Martina, si querés, quédate con Guille. Yo no tengo ningún problema. Bueno, vamos a leer el libro. Sí. Sí, dale. Un desastre y todo esto, ¿eh? Padrino. ¡Eh! Qué carita. Está peor que yo. ¿Qué pasa? Calla, calla. Por Dios, estoy muy preocupado. Por Roña. Parece que dormido se ha hecho piso al lado de la cama. ¿Roña? ¿Estás seguro que fue él? Sí, hombre, sí. Estoy esperando que venga Belén para contárselo. ¿Roña? No, pero esperá, esperá, esperá. No se lo cuentes a Belén. Este problema lo puedo resolver yo. Ay, por Dios, Felipe. Pero sí, en serio, en serio, padrino, totalmente. Le voy a mostrar a Belén que yo puedo manejar perfectamente a los chicos. Pero déjate de guarradas, hombre, que esto puede ser un problema serio. No, no, ¿qué problema serio? Vos sabés que yo además esto lo leí. Es un tema que yo lo leí. Está por acá. Tú leer. A mí eso no me lo haces creer ni... Sí, 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 sí. Vos sabés que el problema es de la cabeza. Es un problema de la cabeza. De la cabeza tuya. Acá, acá. Escucha. Claro. El problema se llama la eneuresis. ¿Cómo va a ser algo tan complicado? No, no, pero la eneuresis no es algo grave. Claro. Acá, el tema... Sí, lo que dice es que cuando un chico se hace pis, lo que está pidiendo es atención y afecto. Ah, sí. Claro. O sea que Roña lo que debe estar pasando es por una estapa de miedos o algo así. Por ahí está asustado con Yago, viste, que el otro día casi malo que agota y está con miedo. Puede ser, puede ser. ¿Y entonces qué vas a hacer? Mirá. Claro, primero, lo que no hay que hacer con Roña es retarlo. Nada es retarlo. Lo que hay que hacer es mimarlo y darle afecto y así se va a dejar de la serriz. Vos dejámelo todo por mi cuenta porque yo ya lo tengo todo resuelto, padrino. Ya está, ¿te das cuenta? No hay que decirle nada, Belén. Bueno, sí, le vamos a decir, pero cuando el problema esté solucionado. Le voy a mostrar a Belén que Felipe Fraga no es ningún inútil. ¿Y qué medidas vas a tomar? No, qué medidas vamos a tomar. Vamos a empezar un tratamiento para que Roña se deje de hacer pis. ¿Cómo que no averiguaste nada, Delfi? No, no pude. Justo cuando corrió me iba a explicar, llegó el tarado de mosca y me arruinó todo. Tráeme la guía. Vamos a llamar al juzgado. Solcito. Me muero de ganas de verte y abrazarte. Yo también, papá. Pero por ahora no va a poder ser. No vayas más por el bar de Oscar. Yo ya no paso por ahí. Además no me gusta. No quiero que andes sola por la calle. No me olvido de vos, mi amor. En las noches de luna voy al río y te veo reflejada en el agua. Tu papá que cuando otra vez sea el de antes te va a volver a buscar. No, por favor, papá, volví ahora. Por favor, papá, volví ahora. Por favor, por favor. Estás agotado, ¿no? No, ¿sabés qué? Que me compré una por el tema del laburo. Mirá, justo tengo que reunir a toda la banda porque tenemos para tocar. No, 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 tranquilo. Belén, la verdad que no... No, 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 en serio. ¿Sí? Me arreglo, sí. ¿Vas a estar bien? Sí. Bueno. Chao. Adelante. Gracias. Toma, Belén. Manuel, ¿ya se va? Sí, tenía que hacer algo. Bueno, ¿qué sabés de Patricio? Sí, igual. No quiere verte. Belén, no tiene mucho sentido que te quedes. ¿Por qué mejor no vas? Serena, voy a esperar al secretario. ¿Cómo quieras? ¿Hola? Sí, acá hay un chico que se llama Patricio. Claro, el mismo que estuvo en Rincón de Luz. ¿Por qué? ¿Hola? ¿Hola? Te cortó. ¿Quién averiguó algo de Patricio? No, no sé. No alcancé a preguntarle. Pero escuchame una cosa, Serena. ¿Vos le das información de un chico a cualquiera, un desconocido? Tenés razón, no me di cuenta. Bueno, te tenés que dar cuenta. No le podés dar información de un chico a cualquiera. ¿Y Martín o Ille? No sé, seguro que está leyendo el libro de letraje. ¿Y esa cara de fiambre? Es porque no invoco ninguna. ¿No ves? No invoco ninguna. Decime una cosa. Desde que vine de la selva que te quiero preguntar algo. ¿Cómo te vas con esa chica que te gustaba? ¿Todavía te tiene en el aire? Más que nunca. Más que nunca. Sí. Más que nunca. Y decime quién es. Dale. No. No se lo voy a contar a nadie hasta que me ponga de novio. ¿Qué? ¿Todavía no la encaraste? No, no te lo puedo creer. No, bueno, no la encaré. No, no. Bueno, qué sé yo. ¿Ella tiene onda con vos? Y sí. Bueno, es que pasamos mucho tiempo juntos y... Eso es bueno, Guille. Tenés que ir a encararla de una. No sé qué esperás. No me animo. No me animo, mosca. No sé, soy tímido. No sé. Bueno, hermano, no sé. Tenés que sacarte la timidez. Hacé algo. Mirá, si no te va a pasar lo mismo que me pasó a mí con Delfina. No sé, es que pienso que me voy a rebotar hasta la otra esquina. Eso hay solo una manera de saberlo. Encarándola. Sí. Sí. Es lo que voy a hacer ya mismo. Sí. La nanga no se toca. Sí. Resulta que, mientras estaba en lo de Gauss, vi que él trataba de ocultar un cuaderno lleno de fórmulas y símbolos. Y bueno, cuando se fue a hablar por teléfono, aproveché y copié algunas cositas que espero que usted me descifre. Siéntese. Así me gusta. Malo y obediente. Soy yo, Alejo. Recibí tu mensaje, ¿sí? Y si no, no te estaría llamando, ¿no te parece? Bueno, escúchame, escúchame una cosa. ¿Estás seguro que era Horacio? No, ¿qué más o menos? ¿Estás seguro o no estás seguro? No más o menos, ¿qué más o menos? ¿Qué? Dio, atendé. Soy Sol, Ale, atendé. Espera un segundo, tarado. Espera un segundo, mi amor. Escúchame, quiero que me tengas todas las novedades y que me tengas al tanto. No lo quiero para mañana, lo quiero ya. ¡Ya! ¿Entendiste? Hola, Solcito. Hola, tío. ¿Cómo estás, mi amor? Bárbaro. Y te traigo una noticia genial. ¿Qué noticia? Mirá. Mosca, andará porque le encontró hecha bolsa en el sótano. ¿Y le gustará? Mirá, no, mejor antes le pego una lustradita y algo así. Ah, mirá, acá hice una carta. Mirá, acá me la estoy declarando. Después la pongo adentro de la cajita y ahí ya está. ¿Qué te parece? ¿Qué va a funcionar? Sí. ¿Y esa música adivina? Es una cajita. La cajita verde. ¿Qué? Sí, es el tema que estábamos escuchando en el equipo. Ah, sí. De repente se apagó, no sé. Sí. Ah, bueno. Entonces cuando la pongan de vuelta, avísenme, ¿sí? Listo. Chao. ¿Por qué no se la querías mostrar? Porque, no, para que no se entere nadie. Bueno, entonces voy a la sala para que nadie te jorobe. Vos seguís arreglándola. Sí. Solcito. Acá tu papá dice claramente que no quiere que vayas más a ese bar. Sí. Y también dice que va al río para acordarse de mi cara. Sí, bueno, pero no te enganches, mi amor, con eso. No es. ¿Pero cómo que no, tío? Ahora me tengo que enganchar más que nunca. Si él pudo guardar esta carta en mi mochilita, es porque lo tengo cerca. Y cada vez más. Oíme bien, Solcito. Sí. Te voy a pedir un gran favor. Quiero que me prometas que no vas a volver a salir sola a la calle a buscar a tu papá. Pero, tío, yo... No, 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 no. Quiero que me lo prometas. Está bien, yo te lo prometo. ¿Cuánto? Pero con una condición. Si vos me guardás todas las cartas de mi papá. Hecho. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué querés que te guarde todas las cartas? Porque no quiero que la vea Belén. Decime una cosa, Solcito. ¿Vos no te pusiste a pensar que por ahí Belén quiere y le haría bien saber que tu papá está bien? No, tío, no. ¿Por qué? Y si vos querés que sigamos siendo amigos, por favor no le digas nunca nada a Belén. Por favor. Bueno, te prometo que no le voy a decir nunca, nunca nada a Belén de las cartas. Te quiero mucho. ¿Qué hacías? Estaba esperando a Delfina. Acabo de llamarla. Se me ocurrió que haciéndola venir con alguna excusa, podría averiguar qué sabe de nosotros dos. No, para qué. ¿Sabés cómo estoy de las idas y de las vueltas con Delfina? Podrido, no aguanto más. Aparte, si le quiero preguntar algo, voy de frente, se lo digo. Ya está. Hola. ¿Está Martina? Sí, está, pero yo quería hablar con vos. Me quedé pensando, ¿no? Eso de la novia imaginaria. Me estabas gastando, ¿no? No, solamente quería que te quedara claro que, bueno, sé perfectamente que entre ustedes dos no pasa nada. No, Delfi... Esperá, Martina. Está bien, no nos mitamos más. Delfi tiene razón. Pobres. ¿Se creían que era idiota yo? Se gastaron tratando de engañarme y al final no sirvió de nada. Pará, Delfina Musca no tiene nada que ver... Pará, Martina. No me defiendas. Sí, sí. Cuando viniste con Álvaro me puse re mal. ¿Y qué? Por eso inventé todo esto. Ahora la culpa la tengo yo, ¿no? No la quieras arreglar, Mosca. Vos sabés muy bien por qué yo volví con otro. Sí, lo sé muy bien. Porque nunca te interesé. Por eso. No, porque nunca me escribiste. ¿Qué decís? Te escribí y vos nunca me contestaste. La única que escribí fui yo. Te maldé como mil quinientas cartas. Mil quinientas cartas, mil ochocientas, todas las que quieras, pero acá no llegó ninguna. ¿Sabés una cosa? Eso no me importa ahora. Gracias a esta mentira me di cuenta de una cosa mucho mejor. ¿De qué? Que todo lo que empezó como un verso termino siendo realidad. No, no entiendo. Martina, vos sos el tipo de chica que siempre soñé. Simpática, alegre, sincera. Una vez te lo dije de mentira. Pero ahora te lo quiero decir de verdad. ¿Querés ser mi novia? Claro que quiero. Siempre me gustaste. Esta vez la convencimos. ¡Vengan, chicos, vengan! Están los tipos que le quieren pegar a Raúl. ¡Vamos! ¡Raúl! ¡Vengan! ¡Una vida! ¡Se lo quitan a la botana! ¿Qué quieren? ¡Vengan al tarpitero Raúl! ¿Qué quiere visitar? No, no, no. Raúl no está. Y además este es un hogar que depende directamente de la Secretaría de Minoridad. Y ya estamos llamando al secretario para que ustedes les expliquen todo lo que nos hacen. ¡Vengan al tarpitero Raúl! ¡Vengan al tarpitero Raúl! ¡Que tarde temprano lo vamos a encontrar! ¡¿Qué viste?! ¡Ay, qué gente loca! ¡Son los dos tipos que le quieren pegar a Raúl! Martina. Eh, espera. ¿Qué pasa? Bueno, antes nos interrumpieron, ¿no? Pero yo me quedé con ganas de decirte algo. Sí, ya sé. Que hay que tener cuidado así de final no vuelve a sospechar. No. No, no es eso. Bueno, yo lo que le dije a Delfina es verdad. Sí, sí. Delfina me da vuelta la cabeza. No te lo voy a negar, ¿no? Pero vos sos la única chica que me puede hacer dejar de pensar en ella. ¿Qué me querés decir? ¿Querés ser mi novia en serio? ¿Querés ser mi novia en serio? ¿Querés ser mi novia en serio? Martina, desde el momento en que te vi, me regustaste. Y quiero saber si te gustaría ser mi novia. Guille. Sí. 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 Martina, hoy por fin vas a saber lo que siento por vos. ¿Ya terminó? Negativo, negativo es, no sé, es algún lenguaje rectamente desconocido. Algún código secreto, lo único que me es imposible, me es imposible descifrar. Necesito horas, horas de análisis comparativo, horas. Pero será posible para eso, para eso lo programé, con el máximo de coeficiente de inteligencia. Hasta hipnotizado es un inútil. Mire, vuelva a su casa, si no van a sospechar. Fuera de aquí, vamos. Y recuerde que se olvida de todo cuando sale de acá. ¡Vamos, Raus, fuera! Me escucho y obedezco. ¡Fuera, le digo! Dios mío, ¿qué querrá decir todo esto? ¿En serio te pusiste de novia? ¡Ay, qué lindo! Me arreglan por los dos. ¡Ay, gracias, pato! Yo también estoy contenta. ¡La verdad! ¡Raúl! ¿Raúl, qué le pasa? Nada, nada. ¿Se siente bien? Sí, estoy bien. No, solamente una puncada que tengo acá en la cabeza que me... Ya está. ¿Y yo para qué vine acá? ¿Qué hago acá? Sí, yo estaba... Yo recién estaba... ¡Oh, salí! ¡Ahí, hijo! ¡Se te acabó el tiempo para pagar! ¡No tengo la plata! ¡Ya te dije que no tengo la plata! ¿Qué es todo este escándalo? ¿Qué es este escándalo? Nada, que hoy vence. Hoy vence la fecha para pagar la primera cuota. Eso es lo que pasa. ¡Oh, estos tíos otra vez! ¡Márchense o llamo a la policía! ¡Está bien! ¡Nos vamos! ¡Ahorita no va a quedar así! ¡Escuchaste, viejo! ¡Perparate para lo que te espera! Madre de Dios, esto es más grave de lo que yo pensaba. Bueno, Raúl, yo... Bueno, he cobrado unos pesitos. Si usted quiere, se los doy, hombre. No, Saveria, no. Gracias, pero... Tengo que juntar dos mil pesos para pagar la primera cuota y no sé... No sé de dónde la voy a sacar. ¿Estás bien ahí? No, 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 no. A la derecha. ¿A la derecha? Sí, sí. Bueno. Ahí. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Estás contento? ¿Sabes qué me parece? No. Esperá, vamos a hacer una cosa. Levantate. Levantá la espaldita ahí. ¿Te pongo otro? Sí. A ver, ahí, ahora. Ahí. ¿Ahí está? Sí. Claro, porque si no te va a doler la espalda. ¿Estás bien ahí? Bueno, se me queda quieto y me descansa. ¿Estás bien? Que no quiero que le pase nada al más simpático del hogar. ¿Eh? Divino. ¿Te gusta lo pochoclo? Pochoclo. Y toma, con este cambias. Bueno. Pero eso te gusta, me dijiste que te gusta, ¿no? Sí, me gusta. Bueno. ¿Estás bien? Sí, sí. Cualquier cosa me avisas. ¿Cuál? ¿Estás bien? Es terminada. Bueno. ¿Estás bien, no? Sí. Roña, ¿no pensás decirle que vos no fuiste el que se hizo pis? ¿Para qué? Si como meones, estoy bárbaro. Guille, menos mal que estás levantado. Sí, dale, ¿qué? Tengo que contarles una cosa muy importante. No me hagas esperar más, dale. Felicítenme. Te ganaste algo. Sí, el primer premio. ¿En serio? ¿Qué es el primer premio? ¿Qué? Me enganché con alguien. ¡Otra vez con Delfina! No, 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 no. ¡Qué bien! Con la chica que me contaste. ¡Esa! ¡Esa! ¡No puede! ¡Tien moneditas adelante de los pobres, por favor! Ahora vas a tener que contar quién es... Martina. Martina era la chica que me gustaba, la que me borraba, loco. Martina, ¿por qué ponés esa cara? ¿Te pasa algo? ¡No! Es que me pongo así porque sos un salame. Sos un salame, mosca. Nos hubieses avisado antes y hacíamos una fiesta. ¡Qué suerte que tenés con las mujeres! Quiere decir que Delfina fue para siempre. Delfina fue para siempre. ¡Uf! ¡Gato, seguí intentando! Si no, nunca vas a saber si ganaste. Además, vos participaste para darle el dinero del premio a Raúl. Sí. Guille, ¿qué haces acá? No, eh... No, quería saber si tienen algo que tomar. Agua, jugo... No, Guille, chau. No, nada. Eh... Bueno, ya me voy. Chao. Guille. No... Sí. Me voy. Dale, Pato, seguí intentando. No, no. Me va a seguir donde ocupado. Mejor voy. ¿Dónde está el control remoto? A ver. ¿Cuánto falta? Espera, acá no está. Vamos, por aquí. ¡Ah! ¿Qué es ese olor? ¡Dame! ¡No, qué haces, nene! Eras vos el que te habías hecho pisa encima, ¿no? Sí, me llamo. ¿Por qué no vas al baño? Porque no sé usarlo. Bueno, no te preocupes, querido. Yo otro día, si querés, te enseño. Pero ahora, no le cuentes nada a nadie. ¿Sí? Igual yo no le iba a decir nada a nadie. ¿En serio? Pero por supuesto. Vos andá tranquilo. Que tu secreto muere conmigo. No le digas nada a nadie, ¿eh? Andá así es. No le digas nada. Pelé, Pelé, por fin te encuentro. Barbie, ¿qué haces acá? Bueno... Vine a hablar con Patricio. No, Barbie, no hay caso. Es imposible. Patricio no entra en razones. No quiere escuchar a nadie. ¿Qué buscan, pegue? Ya te dije que no quiero ver a nadie. ¿Y a mí tampoco? Patricio, por favor, te lo pido, volvé. Volvé, por favor. No, Barbie. Ya lo decidí. Pero si a vos te gusta ese hogar. ¿Vos qué sabés? Sé. Sé que cambiaste mucho. Te vi en la plaza cuando le devolviste la billetera a esa chica. Antes la habrías robado. Estabas espiando. Bueno, eso no importa ahora. En este momento, lo único que realmente importa es que vuelvas al hogar con Belén. ¿Para qué? Para que me sigan tratando como una basura. Y me odian todos a mí. No. No, eso no es verdad. Lo que pasa es que, bueno, vos necesitás un poco más de tiempo para hacerte amigo de los chicos. No es cuestión de tiempo, Barbie. Cortala, por favor. No vas a lograr nada con esto. Está bien. Pero, ¿vos pensaste que no vamos a vernos nunca más? Patricio, por favor, te lo pido. ¿Qué voy a hacer si vuelve Aníbal? ¿Qué voy a hacer si estoy sin vos? Te necesito, ¿sabés? Te necesito. Vas a tener que aprender a arreglártela sola. Yo no soy un parche. Ya lo sé. Sos mucho más para mí. No. A mí no me quiere nadie. Patricio, no me hagas esto, por favor. Andate. Por favor, andate, Barbie. Intenté llamarte, pero me da ocupado. Sí, pasa que estoy sin teléfono. Yo ahora justo te iba a llamar por un teléfono público. ¿En serio? ¿Y por qué? No. No, no. Primero decime vos para qué viniste. Es que estaba muy nerviosa. Quería saber si tenés novedades sobre el concurso. Bueno, si llora, te iba a contar algunas novedades por teléfono. Perdí, ¿no? No. El que perdí fui yo. No. No, la que perdí fui yo. No, soy una tarada. No, no. Toma. No, no quiero ver más fotos. No, no quiero ver más fotos. Toma, abrilo. ¿Y esto? Y esto es tu premio. Ganamos el concurso. Ganamos. Ganamos. ¡Ganamos, Santiago! ¡Ganamos! 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 ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! De verdad, gracias por todo, Santiago. Gracias. Bueno, pero para, Pato. Te vas, que ya estoy... Para festejar, celebremos juntos, aunque sea... Es que... No puedo preguntar. Tengo algo muy importante que hacer. Pero lo del festejo te lo debo. Chao. Belén, yo sé lo mucho que te cuesta, pero tenés que firmar este documento. Patricio ya fue retirado de Rincón de Luz. No voy a firmar. Patricio tiene que volver con nosotros. Pero eso es imposible, Belén. El secretario no aprobó una vacante más. Belén, yo sé que es duro, pero date cuenta que si vos firmás el pase, Patricio va a poder integrarse en otro hogar, ¿entendés? No, Serena, no. Yo no puedo dejarlo. Belén, si él no quiere volver, no podés hacer nada. Sí que quiere. ¿Cómo? Sí, Belén. Patricio se muere de ganas por volver. Lo que pasa es que él es muy orgulloso y no quiere dar el brazo a torcer. Por favor, te lo pido. Belén, hace algo. Por favor, te lo ruego. Belén. Ya tengo ubicado a Patricio. Yo también. ¿Quién es? Necesito un mueble para mi casa, señor. Ah, voy. Y nos volvemos a ver. Anda haciendo el inventario, mono. Hola, ¿qué inventario? Lo voy a hacer que te lleves algo que nos pertenece. ¿Cómo? Que me se ve algo. ¿Pero de qué me estás hablando? Escúcheme, escúcheme. Firma acá. ¿Qué es esto? Una escritura, viejito. Pero ¿qué es que tú? Poniendo todo a nombre del jefe. Dale, firma. ¿Qué escritura? No me pueden hacer. ¿Cómo no te podemos hacer? Pero si yo les pedí, yo les pedí unos días para juntar la plata. Ya tengo la plata de la primera cuenta. Me falta... Esto te lo hiciste vos solito. Firma. Firma.